No sabéis de cuántas cosas es responsable este mal pistolero, capaz de matar a un hombre a sangre fría. Llegó como Trump a presidente de los Estados Unidos y se llamaba Ronald Reagan, un personajazo. Fue un chivato durante la caza de brujas. Y la película de su mandato, ¿sabéis cuál fue? Rambo 3, donde peleaba al lado de los muyahidines, es decir, coleguita de Osama Bin Laden. El programa de su gobierno fue muy simple y contaminó a toda la derecha mundial. Estado mínimo y toda la libertad para los mercados. O sea, barra libre para los abusones que tienen dinerillo. Que los ricos, era la propuesta, se hicieran aún más ricos, esperando, y había algún premio Nobel que lo defendió, que después caerían migajas de sus mesas a la boca hambrienta del pueblo. Y formó junto a la ministra primera, a Margaret Thatcher, una pareja temible en el mundo entero. Una especie de Bonnie and Clyde, pero al revés. Estos no robaban a los bancos, estos robaban para los bancos. Y para no tener problemas, hicieron el robo legal. ¡Qué listos! Tenían un catecismo donde había un solo mandamiento. Lo público es obra del diablo. Eran anticomunistas y utilizaron ese argumento para cargar contra todo lo que fuera colectivo. Durante la década de los 80, llevaron el terror a la clase obrera, en forma de plagas, de inundaciones. Arrasaron los derechos, provocando, claro, el empobrecimiento de millones de personas. Y como los mineros, por ejemplo, en Inglaterra eran un referente, pues todos los cañones del poder apuntaron a los mineros. Hasta que les rompieron la espalda. Reagan y Thatcher repitieron hasta la saciedad que lo público era ineficiente y caro. Y no se cansaron de celebrar la iniciativa privada, claro. Todavía no había llegado Lehman Brothers. Hicieron algo que ojalá aprendiéramos. Fragmentaron a los trabajadores. A una parte les hicieron propietarios vendiéndoles pisos. ¿Y qué hicieron estos obreros? Que apenas acababan de salir de la pobreza. Bueno, creerse clase media. Y se convirtieron en idiotas a los que el socialismo había sacado de la pobreza 30 años antes, a partir de 1945, y ahora, 30 años después, volvían a votar a sus verdugos. ¡Ay! Thatcher, Reagan, demonizaron de tal manera al sector público que contaminaron la manera de entender lo colectivo prácticamente en todo el mundo. Y basta decir la palabra funcionario para que nos venga a la cabeza una viñeta de alguien leyendo el periódico, rascándose el ombligo detrás de una ventanilla, haciendo nada. Fotocopia del DNI, número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Sin embargo, cuando hablamos de funcionarios, no estamos pensando en esa doctora esforzada que apenas tiene tres minutos para atendernos en el centro de salud. Tampoco en ese maestro o maestra que nos marcaron el camino, que nos enseñaron a pensar, que nos enseñaron a entender el mundo por nosotros mismos. Tampoco en la bombera, que se juega a su vida para salvarla de los demás. Ni en esos operarios que nos ayudan a volver a casa cuando las cosas se ponen feas en la carretera. Todos ellos también son funcionarios, ¿eh? O mejor dicho, son trabajadores públicos, servidores públicos. Pero claro, nuestros actuales neoliberales, del PNV, del PDCAT, de Ciudadanos o del PP, estos apóstoles de aquello que Reagan y Thatcher no paraban de señalar como basura, pues lo han interiorizado. Y claro, nos repiten a nosotros que España es un país de funcionarios. Que si sobran la mitad. Que si nos gastamos demasiado en ellos. Queremos adelgazar a la administración y sobre todo, y lo más importante, queremos ponerla a servicio a los ciudadanos. Yo creo que el mayor problema en nuestras administraciones, hasta qué punto parece que se convierte en un monstruo que se sirve a sí mismo, nosotros creemos que el Estado tiene que ser el necesario para hacer sus funciones, pero no más. ¿Quién va a estar en contra de adelgazar a un monstruo? ¿Sabéis qué ocurre? Que siempre que privatizan algo público ganan dinero, de manera legal o ilegal. Y claro, por eso tienen que demonizar lo público, lo tienen que combatir, intentan desprestigiarlo, y la administración la quieren convertir en algo, bueno, que tiene que ser demolido, porque los servicios públicos que defienden a todos no resultan rentables para esa minoría. Claro. Y además ellos dicen, cuidado, que en la administración hay trabajadores con derechos laborales. ¿Y qué es eso de que haya trabajadores con derechos? Y por eso, fijaos, construyen mentira tras mentira, nos la van repitiendo como un mantra. ¡Ay, qué envidia me da cuando en Francia salen los funcionarios a protestar, y sale toda la gente en manifestaciones, porque defender a sus funcionarios es defender su bienestar! En España nos engañan constantemente, el número, el número. Dicen, ¡ay, hay los funcionarios que hay en España! ¿Sabéis cuántos hay? Según un informe del Banco de España, publicado, nada, en noviembre del año 17, el número de empleados públicos en España representa el 15% del total de trabajadores de nuestro país. 3.074.700, y estos 3 millones de empleados públicos, de ellos, 2 millones son funcionarios, y el resto, un millón largo, personal laboral y eventual. Y cuidado, en estos datos están incluidos los 142.000 militares, los 80.000 guardias civiles y los 65.000 policías, que a algunos nos gustaría que estuvieran persiguiendo a los de La Púnica, Lezo y demás, y que Jiménez Losantos los quiere mandar a Cataluña a hacer prácticas de tiro. ¿Cómo que no los podemos bombardear? Por supuesto que los podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que, claro, que hay aviones para bombardear, claro. Pero por supuesto. Otra de las falsedades que son unutilizadas es que gastamos mucho en sus sueldos. Vamos, olvidamos que el salario de un trabajador es un ingreso social. En cambio, ellos lo quieren ver como un gasto, y no entienden que ese salario activa la economía. Si sumamos las nóminas de todos, el gasto apenas representa el 25% del total del dinero público. Cuidado, que aquí estamos incluyendo a todos, comunidades autónomas, ayuntamientos, y sanidad, educación, la gestión de las pensiones y ayudas, la policía, el sistema judicial, los inspectores de hacienda, los bomberos, los profesores, salvamento marítimo, inspección de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, España es de los países de Europa que menos porcentaje de su PIB dedica a empleo público. Menos que países chiquititos como Chipre, Malta, Croacia o Eslovenia. Y por supuesto, estamos a años luz de esos países que luego elogiamos, Dinamarca o Finlandia, que son los que más invierten. Aún así, siempre hay alguno que pregunta, y si los comparamos con el total de la población, ¿son muchos o son pocos? Que no, pues también estamos en el furgón de cola. En España, el porcentaje es del 6,3%, dicho de otra manera, de cada 100 españoles, 6 son funcionarios. 6 funcionarios al servicio de los otros, 94. Muy por debajo de países como Noruega, Dinamarca, Suecia o Finlandia, entendedlo así, ¿eh? 6 al servicio de 94. Claro, nos encontramos con que Dinamarca, Suecia, Finlandia, claro, son países que prosperan. En Noruega, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores públicos es del 30%. Claro, el 30% implica que 30 de cada 100 son funcionarios, 30 trabajando para los 100. Y por eso les va bien, porque para ellos los servicios públicos no son un lastre, al contrario, son el secreto del éxito para conseguir sociedades avanzadas, sociedades cohesionadas, fuertes, que respetan lo colectivo. Claro, claro, no como aquí que, ante un Estado que no funciona, sale la picaresca a ver si alguien se puede escapar, ¿no?, por los intersticios. Creernos que los funcionarios son nuestros enemigos, es como creer que beber agua nos deshidrata, o que comer nos debilita. Otro de los bulos que circulan por ahí es que estar empleado público es una garantía de por vida. Pues no, tampoco es cierto. La temporalidad y la interinidad son una plaga en nuestro país, de la que no se libra tampoco el sector público. De hecho, una de cada cuatro personas que trabaja en la administración pública lo hace con un contrato temporal. Una de cada cuatro. Y ya que estamos desmontando falacias y descubriendo verdades, vayamos un poquito más al detalle. España no solamente tiene pocos funcionarios, sino que, además, una gran parte está al borde de la jubilación. Somos el tercer país de la OCDE, es un buen número de Eurovisiones, el tercero, con una plantilla de trabajadores públicos más envejecida. En 2015, el 36% de los empleados de la administración central tenía más de 55 años. Solamente Islandia e Italia presentan porcentajes más elevados. Un ejemplo. En la lucha contra el fraude hay más empleados mayores de 60 años que menores de 40. ¿Será esta la causa de que haya tanto chorizo suelto en este país? ¿No queréis que estaría bien que hubiera más inspectores de Hacienda para perseguir a los grandes capitales? ¡Ay! ¡Qué orgullosos estarían Ronald Reagan y Margaret Thatcher de sus sucesores Rivera, Rajoy! Estos nuevos... O Torra, por cierto, en Cataluña. Estos nuevos neoliberales cuyo primer objetivo es siempre desmantelar el estado del bienestar. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Se reducirá el número de días de libre disposición. Se ajustará el número de liberados sindicales a lo dispuesto estrictamente en la ley. ¡Como aplauden siempre los del PP las corruptelas! Se les llena la boca hablando de libertad, pero lo que hacen es imponer su particular libertinaje con derechos de admisión. Solo pueden practicarlo sus amiguetes, los propietarios de las grandes corporaciones. ¡Ay! Aquí hay algo malentendido. Los derechos sociales son eso, derechos. Son logros conseguidos por el pueblo siempre después de muchas luchas. No son ninguna confesión graciosa, como si fuera una limosna o que tuviéramos que dejarlo al albur de la caridad. No, es nuestro. Es lo que significa ser ciudadanos y no subtítulos. El déficit del estado y la falta de normas es una invitación a la especulación y a la codicia. Es una avaricia desmedida, que es lo que explica por qué, pese a que hayan robado mucho, siempre quieren robar más, robar más, robar más, robar más. Y al final, claro, terminan rompiendo el saco de la economía. Provocan crisis, ¿qué quienes la pagan? Pues la mayoría, los más débiles. Los que no tienen dinero para llevar a sus hijos al colegio del Pilar. Los que no pueden pagar una sanidad privada. Los que no llegan ni a mitad de mes y encima les piden que abran un plan de pensiones. ¡Ay, qué cara más dura! Fijaos las expresiones. Adelgazar la administración, como si fuera una operación bikini. O un plan para obesos mórbidos. Esa expresión era el mantra de gente como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, las liberales. Que siempre han vivido de lo público y también de lo ajeno. En fin, cada vez que ellos decían que adelgazara la administración, su cuenta, de manera legal o ilegal, subía. O sea, no es que no hagan falta menos funcionarios públicos, sino que lo que hace falta, sobre todo, es que sean mejores y que estén mejor pagados. Lo que necesitamos es, al contrario, remunerar muy bien a los funcionarios para que sean los mejores. O no querríais que educaran a vuestros hijos los mejores. O no querríais que os operasen los mejores, que nos cuidasen los mejores. No nos gustaría que los abogados del Estado, en vez de escaparse a trabajar con las grandes empresas contra las que estaban litigando desde el Estado, se quedasen a trabajar a favor del Estado. Es que al final los narcos siempre tienen lanchas más rápidas que las de la Guardia Civil. Con los recortes, con las privatizaciones, con ese ajuste a los servicios públicos, perdemos todos para que ganen solamente unos pocos, sus insaciables amiguetes. ¡No! ¡Ah! ¿Pero no es esta la nena del señor infante, el de Tapiosa? Sí, señorita, pero es Nene. ¡Ah! ¡Ah! Claro, a esta edad. Y lo veo uno tan rubito, y con esos ojos. ¿Me das un poco de chupachus? ¡Mierda, cagado, culo! No le hago este caso. Desde que ha venido la hermanita le dan unos prontos que qué sé yo. ¿No?